Bueno, este es el oráculo El juego de De Ouija Esta es la versión de Top Toys Es un cartón Reforzado Bastante duro Tiene Tiene el planchet Como pueden ver Adiós, nunca, quizás, siempre Y Bueno, ponen la mano para jugar Si No Adiós Nunca, quizás, siempre Oráculo Bueno, esta fue La revisión El juego de De Ouija Versión argentina De Top Toys Atrás, antes de que me olvide Cerramos Trae instrucciones Cantidad de participantes De jugadores Contenido Objetivo Preparación Desarrollo De sesión Y Símbolo Simbología Terminación De la sesión De no Toma Uuk Gracias.